¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana, el dólar medido a través del índice DXY inicia la sesión con pérdidas, mientras que las monedas de países emergentes cotizan mixtas. En particular, en la sesión novenal, el tipo de cambio dólar-peso alcanza un mínimo de 20.26 y un máximo de 20.44 en el mercado interbancario, y a la apertura el peso spot se aprecia 0.7% operando en torno a las 20.27 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.20 y una resistencia en 20.50, mientras que para esta semana esperamos un rango de cotización entre 20 y 20.85. En los próximos días se publicará información económica relevante en el ámbito local. Mañana INE girará con un ser inflación de julio. El consenso de analistas espera que la general se ubique en 0.72% y que la subyacente sea de 0.57%, con lo que las anuales serían de 8.13 y 7.6 respectivamente. El miércoles se divulgarán las negociaciones al salario contractual y las ventas del altar de julio. El jueves se publicará la producción industrial de junio y a la una de la tarde Banxico anunciará su decisión de política monetaria. Se espera un segundo incremento de 75 puntos base de la tasa de interés de referencia, situándola en 8.5%, que sería el nivel más alto desde noviembre de 2005, lo que incrementará el atractivo del carrer de nuestra moneda y la tasa de interés real ex ante de corto plazo llegará a terreno restrictivo. Y en el entorno internacional la tensión se mantendrá en las cifras de inflación al consumidor y productor de julio de Estados Unidos. El mercado estima que la general se desacelere de 9.1 a 8.7% gracias a una reducción de los precios de productos energéticos, especialmente los de la gasolina, y que la subyacente aumente de 5.9 a 6.1% afectada por mayores precios de alimentos. Además, las miradas estarán en las intervenciones de varios entrenadores de la FED. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janeth Quiroz y soy subdirectora de análisis en órdenes.